¡Evan! ¡Suscríbete al canal! No hay no ocasiones que voy a avanzar No voy a volver, no voy a volver Tú puedes pensar que cuando estás No puedo caminar junto a la luz Y agua buscando por la luz No puedo ser feliz Y agua buscando por la luz Están buscando la claridad Y yo me estoy En el lugar Me estoy en el lugar No puedo esperar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!